Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este es su canal Raccoon 28 y hoy, hoy tenemos más actividades de SnowRunner. Vamos a seguir con la exploración de Wisconsin, que nos falta nada más un observatorio, ya estamos viendo ahí lo que son los contratos que hemos estado pasando por ellos y después que tengamos la completa la observación, nos vamos a ir por las mejoras, que es lo primero y luego a reparar los caminos. Espero que les esté gustando el contenido, si lo están viendo en el otro video, en la plataforma y pues bueno, antes que nada, saluditos chiquichicas, gracias, muchas gracias por el apoyo, se agradece bastante y pues bueno, ya saben, like, comentario, nos ayuda a seguir creciendo en plataforma. Y pues bueno, seguimos, estamos grabando el mismo día, es que hoy duran más los videos porque, bueno, porque no estoy haciendo corte, por eso estoy grabando dos del día de hoy, pero bueno. Diana, buenas, ¿qué pasa? Ricardo, ¿qué pasa? Hola, ¿cuánto tiempo? Está en marcha, Bipip. Ok, entonces, el asunto, vamos acomodando esto, no le he puesto que es el 1, a ver, déjenlo pongo, listo, ahí quedó, un día sin incidente, ya se extrañaba, ya encontré el step y una lavadora, yo no vendí la otra lavadora que tengo, yo no la vendí, yo me la quedé, me sirvió bastante, a ver, entonces, la ruta que nos quedamos era para llegar al último observatorio, en el pasado sí exploramos bastante, recorrimos un buen cacho, todo esto de aquí hasta acá, y hoy toca llegar al observatorio. Pues como se dan cuenta, ahorita no estoy cortando mucho el video, porque es exploración, bueno, entonces todo es terreno nuevo. Ah, Raccoon está en marcha. Ahí está, listo. Se tiene que reparar el step, sí, desesperación el señor. Ok, a ver, continuamos. Continuamos con la exploration. Ya ahorita sí, los comentarios si los dejan, si lo están viendo después, pues no sé en qué se quedó, si lo están viendo después este video en la plataforma, en nuestro canal principal, no sé en qué quedó todavía lo del carro, entonces ya los mantendré en comentarios si preguntan, pues ahí está. Ahorita pues estoy grabando el mismo día, entonces, no ha pasado nada. Ok, nos quedan 25 litros, el grillo. Yo también lo hago, dice Ricardo. Ok, a ver. Ahora sí. Allá está. Tal vez haya algún camino. Porque aquí hay río, dejen, avanzo poquito. Esto está muy, muy encharcado. Tal vez más para arriba. Hijo de eso. Por aquí. Sí, por aquí se ve. ¿Qué pasa? ¿Pasamos o nos arrastra? A ver. Pues acá hay un puente. Pues me voy por aquí, acá. No me voy a arriesgar ahorita. Ahí más o menos. Ok. Porque recuerden, hoy ando... Ejen, quito este el ratón acá. Hoy ando precavido. Quiero llegar al récord de... De días sin incidentes. Y... De menos de 140 incidentes. En todo Wisconsin. O sea, pasar Wisconsin sin incidentes. ¿A poco no está bonito? Sí, está muy bonito Wisconsin. Me gusta. Es agradable de conducir. O sea, no te desespera cada ratito. Es agradable. El combustible está accesible. Los caminos están accesibles. Al menos en este mapa. Híjole, 18 litros. Apenas íbamos a alcanzar. A llegar. Digo yo. Y luego ya... Ya estaba cansado también de... De tanto... De tanta nieve. O sea, digo... Bueno, está bien. Yukon, órale pues. Tiene sus cachos así. Pero sí tenía mucha nieve. Y nieve pesadísima. Ahí está. Ven, andamos precavidos. O sea, esa cosa me hubiera volcado. Uy, vías de tren. Las buenas vías de tren. A ver. Modo tacaño. Son vías. Entonces... Está aquí arriba. Yo creo que... Pudiéramos darle para acá y subirlo aquí. Y ver si es posible subir por aquí. O ya que andemos por aquí, vemos... Echamos un vistazo. Y vemos a ver si es posible subir por allá. O hay que darle vuelta. A ver. Ricardo. Si se metió en... En una partida en campaña para lo del mensaje que aparece... Oh, se me olvidó. De a tiro se me olvidó. Vamos, vamos. Echale, muchacho. Echale. La única desventaja. Hablando todavía del... 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 Del tucito. Es que está muy ligero. Es muy ligero. Y cualquier hierbilla lo voltea. O sea, no tiene la... La fuerza para mantenerse... Sobre la hierbilla. Sobre el arbustillo. Señora Kuhn. ¿Qué? Ok. Entonces... ¿Es posible subir por aquí? A ver, eche un flashazo. Creo que sí. Vamos. Al modo Raccoon. 12 litros. Vamos, vamos. Bien. Ahí está. Eh, sí pasa. Y acá le damos la vuelta. Hay un contrato aquí. Bueno, pero dejenlo... Lo descubro primero. Estamos dando el rol. Aquí está el camino. Para encontrar... El... Faro. Digo el observatorio. Ay, 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 ay. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Acá está. Uh. El búho. Ahí está. Listo. Au. Ja, ja, ja. Excelente. Mudo tacaño. Ahí está. Llegamos. Dice, para la última región mínimo podría usar el ASO. Ja, ja, ja. Te voy a dar una noticia. Si en dado caso hubiera una emergencia. Voy a considerar usarlo. Es que sí se me hizo gacho. Me llamaron malvado. Estania me dijo, es un malvado. Me está impresionando el rendimiento del combustible. No gasta nada, ¿no? Pues ahorita ya lleva... Ya llevamos varias recargas. Sí gasta poquillo. Eso sí. Pero camina bastante bien. O sea, se avanza mucho. Por ejemplo, a ver, vamos a empezar la... La observancia. Ahí está. Porque ha explorado casi todo. Uh, estación de combustible. Excelente. Se aventó toda la exploración. Ok. Primero el combustible. Hay que bajar. Hay que bajarlo por acá. Incluso lo podemos bajar por aquí. A ver si llegamos. Tenemos ocho litros. Ok. Vámonos. A ver si llegamos. A ver si llegamos. Siete litros. Híjole, se ve difícil. No, pero ahí está. Ahí está la casa. Le ponemos un poco de velocidad. Llévatela en la alta. Seis litros. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ay, 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 ay. Ok. Tranquilo, tranquilo. Con calma, con calma que las botas... Digo que las piedras rebotan. Cinco litros. Bien. Aguas, aguas. Hija. Ok, llegamos. Vamos, vamos. Si llegas. Si llegas. Espérame, ahorita te leo porque... Quiero llegar. Cuatro litros. Vámonos por donde esté macizo. Cuidado. Cuatro litros. Vamos, 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 vamos. Uy, empecé a gorgorear. Si llegas. Písale. Ah. Au. ¿Qué vas? Servicio. Llegamos. Pues ahí está. Esto es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a ir primero por este de acá. Luego regresamos por este. Y luego venimos por acá. Venimos por este de aquí. Si está pedido puente de madera, ¿no? Ese no está. Y luego vamos por la mejora. Eso de este cacho para completar los trabajos de hoy. Sí, a ver. Bueno, gracias. El buen Tuzito. El legendario Tuzito. Y su salto de fe. Estuvo bueno. Yo creyendo que bajara tranquilo. Chiquito pero bravo. Sí. Es que es muy bueno. O sea, nada más tratándolo con cuidado. O sea, no andando como loco ahí. Pero si se fijan, agarra bien. O sea, no le vendría mal una suspensión adaptativa. O sea, más suave. Para que no rebote tanto. Pero sale, sale jalador. Sale muy jalador el muchacho. Aunque debo de decir que ni al Asov le va bien en Amur. Sí, todos me han dicho algo de Amur. Después de que sigue. De Wisconsin que sigue. Vamos, vamos, vamos. Uy, 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 uy. Ay, ay, ay. Cuidado. Cuidado, cuidado. Vámonos, vámonos tranquilos. El tucito puede llevar la cisterna para explorador. Se me hace que sí. Sí. Y hasta jaló una cisterna de las cisternas grandes. Amur. El rey de las fases. Uy. O sea, está peor que Yukon. Que Yukon me desesperó. La región más difícil de todo el juego. Uy. Aquí. Ah, es que es este. No abarramos nada. A ver. ¿Qué vas? Híjole, encandila un montón esa cosa. Ok, dice. Ay. Nudo tacaño. Pedido, perdido. ¿Has visto el tren que volcó en la vía? No. Hemos dejado unos barriles ahí. ¿Podrías traerlos hasta aquí? Recompensa. 5.950. Ok. Aceptamos. Listo. Continuamos. Bueno, si los veo, los traigo. Dice Ricardo, sí. Así de desesperante. Hay lugares que los camiones no se pueden mover. Órale. Aunque también me decían que las competiciones en Yukon salían con el Longstar sí o sí. Y pues se le hizo el esfuerzo y salió con el Michi. Sí, entonces tal vez hay que llevarlo nada más con un poco más de cuidado y ustedes sean unos dramáticos. Quiero pensar que son bien exagerados y no es tan malo este Amur, pero pues no sé, yo no lo he visto. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Bueno, listo. Dale, vámonos. Cuando yo jugué ahí, solo hubo uno que no se me atascó o se me volcó. El Papi Cat. Uf. Ay. ¿Esto qué es? Ah, es de encargo. Vamos por el puente, ¿cierto? Pero pues tampoco podía pasar por unos otros, por lo grande. La mente le mete en dramatismo. Ay, Dios. No, pero en serio es el más difícil. Es desesperante ver que tus mejores camiones no se muevan. Habrá que ir, habrá que ir, habrá que ir. Y es nevado o así pangoso, barroso. Aquí está. Ok. Vamos a caño. Lo agarramos. Puente de la vía férrea. El camino que lleva a la cerrería también está bloqueado. Vamos a despejarlo. Ok. 14 mil. Y siendo encargo es bastante bueno, ¿eh? Ok. Continuamos. Mucha nieve, mucha. Bueno, para disfrutar lo más que pueda Wisconsin. Para despejarme de la nieve. Dios mío, ¿cómo ilumina esto? Ok, vamos, vamos. Hay que sacar una tomita también de aquí. A ver si nos amanece. Por eso es difícil. Es que la nieve desespera, ¿a poco no? Los chasis de la mayoría de los camiones quedan suspendidos. Y no traicionan, no traccionan las llantas por la maldita nieve. Me acordé y me enojé. Malos recuerdos de amor. Listo. Puente. ¿Se puede viajar ya directamente? ¿Se puede viajar ya directamente? Está desbloqueado. A ver. Tiene candado. ¿Se podrá o me dirá que tengo que...? ¡Oh! Yo no conozco hasta... Ahí llegué. Ya no quise continuar. Tan desesperante. Oigan, está desbloqueado. Y se puede explorar. Y se puede explorar. Lago Black. Banger. Badger. Pero primero limpiamos el lago Black. Ja, ja. Ja, ja. Ok. Ya tenemos, sí, tenemos ahí la ruta. Ok, vamos por la mejora. Eso es lo que dijimos que íbamos a hacer. Y ya después usted me hizo sentir mal por no apilar cargas. Y aquí andamos apilando cargas. Ja, ja, ja. Ja, ja. Sí, yo no dije nada. Yo no juzgué a nadie. Yo nomás dije que apilar cargas es no llevar peso. Ya. Sí les conté, no, que vi a un streamer, un youtuber, que llevaba, ¿sabe cuántas vigas de metal apiladas? Como creo que llevaba cuatro. Y según sus cálculos llevaba ciento y cacho toneladas. Y el camión como si nada. Ja, ja, ja. En serio. Ya sabe, cada quien lo quiere, lo juega como quiere. Yo lo quiero llevar al grado máximo de desesperación. De jugar más o menos con lo que tengo y todas esas cosas. Disfrutar batallando. Nos hace mejor persona. Ja, ja, ja. Y aquí andamos en Taimir, dice. Ja, ja, ja. Ok, puentecito. Nos amanece. Tomaré una foto en el puentecito. A ver. Ay, mero, dejen saco una tomita. Ok, ya está la tomita. Vámonos. Continuamos. Supongo que este ya está. Ahorita lo agarramos. No, miren. Dice, suministros perdidos. Ay, yo gastando combustible. Mi colega me iba a traer piezas de repuesto, pero perdió algunas de las, algunas por el camino. Ayúdanos a recuperarlo, por favor. Recompensa, Simón. Aceptamos. Ahí está. Ajá. Y luego, ahora sí, por la mejora. Dale. Pues sí quiero usar varias cosas, pero realmente no veo que se necesiten. Pudiéramos planear, utilizar las buras grandes para darle un poco de diversidad. Por ejemplo, para sacar el, el, los camioncitos estos que tenemos que rescatar. Para ponernos más pro. Como dicen, para rolear un poco más. Ok, llegamos por la mejora. Listo, apagamos. Listo. Au. Dice, tracción total activable. No disponible para el camión actual. Un tren de potencia con tracción total que da fuerza a todas las ruedas conectadas según la necesiten. Las necesiten, perdón. Puedes equipar estos objetos, mostrar camiones. Para el Paystar. Ese no lo tengo. Pues aceptar. Bueno, fuera que tuviéramos el camión, pero bueno. A ver, dejen, pongo más ruta. Ahí está. La siguiente mejora. Este ya la agarramos. Este también. Ok. Vámonos. Ya en el próximo episodio que saquemos ahí las cosillas, empezamos a trabajar con los encargos. Cuidado, cuidado. Ahí está. Listo. Vamos bien. Apagamos las luces. Que ya amaneció. Consume excesivamente agresivo y tanque pequeño, pero bueno. Pero bueno. El Paystar. Pues es que hay varias así. Por ejemplo, el Papi Cat. Muy bueno. No es muy versátil, pero es muy bueno. Pero consume. Pero trae un tanquesote, eso sí. Le compensa. El Anc. También. Por eso estaba pensando en traérmelo para que trabajara. Ahí están las cajas. A ver, aquí sale otra tomita mejor. Listo. Ya está. Dale. Listo. Y aquí. ¿Qué dijimos? Sí. Modo raccoon. Vámonos. Vámonos derecho. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Quítate. Quítate. Y condenadas. Arbolillos, buenos arbustillos estos. A ver, ponle más velocidad para que se aplasten. Ahí está. Cuidado, cuidado. Bien. Cuidado. Estoy diciendo. Que aquí hay estos troncos, estas minas. Listo. Listo, listo. Vamos, vamos. Vamos. Ahí va el muchacho jalador. Luego usted lo juega mucho más difícil, ya que lo juega con volante. Eso sí, me cansa un montón. O sea, pues con el mando luego le hago da una vuelta, ¿verdad? Pero con esto, eso sí, por como he estado jugando también con mi cuñado ahí para calar lo que es el, 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 el Expedition. Y cuando juego con él, juego con el mando. Y pues no, o sea, es otra cosa. O sea, está, está, no, no, no quiero juzgar nada, pero sí está más fácil. A ver, mucho árbol aquí. A ver si no me detienen las ramas. Tronco. Rama. Ahí está, ahí pasó. Listo. Listo. Uf. Monotacaño. Ahí está. Conseguir mejora. Au. Mejor obtenida. Ajustable. Una caja de cambios especializada para permitir ajustes, ajustar la relación de transmisión en marchas bajas. Marchas al, marchas a, marcha atrás con libertad. Marchas bajas, marcha atrás con libertad. Su fragilidad es notoria y gasta mucho combustible en el modo de tracción total debido a la complejidad de su mecanismo. Ok, vamos a ver cuál se le puede poner. A todos los Flister, el Kodiak, el Warthog. El Twister. Traster. Traster, perdón. El Longhorn, el Royal, el Michi. El Pacific, el Step, el Lank. El Acteon, el GMC, el White y todos esos. Para todos. Para todos. Ok, entonces ya tenemos eso. Decisiones y consecuencias. Ya estamos más o menos acá agarrando todo. Hay más o menos. Entonces, pues para la próxima yo creo que ya sí nos vamos a poner a trabajar en algunas cosas que ya tengamos. Voy a repasar a ver cuántos tengo de estos ya agenciados. Y después ya para traer algún camión para empezar a trabajar. Para empezar a trabajar. Está el Pacific. El 512. Pero bueno, ahora sí le dejamos aquí. Pues bueno, me despido por hoy. Que pasen buenas noches. Descansen. Cuídense. Que tengan una buena media semana. Ya llegaron las ofertas de otoño. Voy a ver a ver qué me puedo mercar. Y pues a ver qué pasa con lo del carro. A ver si, pues bueno. Uno ahorra y el destino te lo quita. Diana. Adiós, adiós. Ahí nos platica qué pasa con el golpe. Sí, claro que sí. Entonces, pues bueno. Espero que les haya gustado el directillo. Ya saben. Denle like. Compártanlo. Comentenlo. Suscribanse si les gusta. Y sin más. Sin más. Por el momento no me queda más. Que darle las gracias por el M. Desearles que estén bien. Y hasta la próxima. Que tenga buen día mañana. Gracias igualmente para todos. Por desgracias. Igual yo también. O sea. También ustedes. Nos vemos. Bye, bye. Adiós. Desearles que estén bien.